Y justamente aquí en nuestras instalaciones en Plaza Manglar, aquí en donde estamos en nuestro portal de internet Nayarit en línea.mx, nos visita esta noche la señora Rosalina López Muro, quien es abuelita de la pequeña Maylem Villa. Y bueno, pues esta noche viene a compartirnos un poco de esta historia y de todo lo que ha acontecido. Señora Rosalina, ¿qué tal? Pues aquí estamos, compartiéndoles, como dice usted, nuestra desgracia. Así es, Nayarit en línea le ha estado dando puntual seguimiento a todo el proceso de Maylem, casi ya 91 días, de que pues esta pequeñita sufrió este percance en compañía de su mamá. ¿Cómo ha sido hasta el momento para todos ustedes, después de esta tragedia, ha venido a cambiarles totalmente la vida? Sí, pues completamente, por totalidad. Nosotros éramos una familia pues muy unida, siempre muy unidos y este compartiendo todo y lo seguimos compartiendo así, así como estamos en la desgracia. A raíz de que sucedió esta situación con la pequeñita Maylem, pues han ustedes pasado por un viacrucis. ¿Podría platicarnos brevemente para que la gente también conozca de su propia voz cómo ha sido esta situación con esta pequeñita? Desde el hospital, desde el hospital, desde cómo la pasamos ahí, cómo tuvimos contratiempos. Gracias a ustedes, a los medios que me comuniqué con el gobernador y pues gracias a eso se nos condonó la cuenta de hospital, que era uno de mis mayores, pues de todos, ¿verdad? Claro, sobre todo por los gastos. Por los gastos, lo teníamos diario, diario fueron gastos y gastos y gastos, pero pues a nadie le falta Dios, como dice el dicho, ¿verdad? Este, ha habido gente maravillosa, gente bondadosa, que no sé ni cómo les podría ayudar las gracias, tanto vecinos como personas que ni siquiera las conozco y van a la casa y llegan y, señora, mire, aquí le traemos esto. Se acercan. Ay, no, una cosa hermosa, ahorita estoy agradecidísima con un par de muchachos jóvenes, que es un terapista y su esposa. Están yéndole a dar terapia a la niña. Eso le quería preguntar, actualmente, ¿cuál es la situación de Maylen? Sufrió esta fractura de cráneos, ha sido sometida a, me imagino, intervenciones. ¿Qué es lo que les dice actualmente los médicos y cómo va este proceso? Actualmente el doctor, el neurólogo pediatra, nos dijo que la niña ocupa pura terapia, que la niña de aquí en adelante todo va a ser terapia. Y, pues, ellos, en la última entrevista que nos hicieron, ellos se presentaron en la casa y ya me dijeron que ellos iban dispuestos a ayudar gratuitamente y que iban a pasar diario y diario y están yendo a darle terapia a la niña. ¿Y cuál ha sido la reacción de Maylen? Y ha habido mucha reacción. ¿Qué? Sí, la niña ahorita yo me vine llorando, ahorita, ahorita que me vine, me vine llorando porque la niña abrió los dos ojitos. Los abrió y como que me vio. Algo que después de 91 días, señora, no había hecho. No había pasado. No, y me vine llorando ahorita yo, que veníamos. Los dos veníamos llorando, mi esposo y yo. Con los abuelitos, somos los que nos encargamos diario en la noche. Exactamente. Medianoche uno y medianoche el otro. De hecho, supimos a través de esta tragedia que, bueno, también su hija sufrió terriblemente, tiene la pérdida temporal de la vista del ojo izquierdo, tengo entendido. Sí. Entonces, ahorita ustedes tienen que atender a la niña, ¿cómo ha sido este proceso? No, pues muy pesado. Pesado, pero lo hacemos con tanto gusto y con tanta fe que sé que vamos a ver el triunfo muy pronto. ¿Qué es lo que usted le puede decir a la gente que en estos momentos nos está viendo acerca de lo que ustedes necesitan? Pues en primer lugar, que no se olviden de nosotros. Porque pues de necesidades, pues qué les puedo decir. Todo nos hace falta. Claro. Ahorita muchas cosas nos hacen falta, día a día. Día a día. Medicamentos para mi hija y para la niña no tanto. La niña lo que ocupa son pañales, comida, que ya le estamos preparando sus comiditas. Estamos en espera y sobre todo también, no sé si nos pudiese seguir proporcionando algún número telefónico, algo en donde la gente se pueda comunicar con ustedes y sobre todo pues también pueda seguir apoyando esta causa, esta nueva causa. Es el 210-09-79 y el domicilio Ríos Uchiate, número 64, entre Uruguay y Guatemala. Así es. Pues señora Rosalina, no me queda más que agradecerle el que nos haya compartido brevemente un poco de la historia de Maylen. Y por supuesto, pues también pedirle a toda la gente que nos ve a través de este portal de noticias de Nayarit en línea, pues que pueda acercarse y apoyar a esta familia porque de aquí en adelante vienen muchísimas cosas. Es todo un reto. El trabajo en terapias, sobre todo, pues es costoso. Entonces hay que seguir apoyando a la pequeñita Maylen para que regrese nuevamente. Incluso también los compañeritos de Maylen han estado haciendo colectas. Y bueno, yo creo que toda la sociedad nayarita se ha conmocionado con este caso. Sí, mucho, mucho. Nos han apoyado su escuelita, sus niños, sus maestros, mamás, todo, todo. Y pues a todo el mundo le estamos muy agradecidos, muy agradecidos. No tenemos palabras, toda la familia, toda la familia. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.